¡Felices! Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla, y como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, en los reinos se brindan, hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla, y como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, y vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y a tu nombre... Y a tu nombre... Y a tu nombre... Gracias.